Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde que yo no recuerdo ni cómo te vi Deciré que yo me enamoré de esos muy lindos ojos que sonarán los ojos que no olvidaré Con esta canción que lleva alma, corazón y vida, es alegro sin nada más te doy Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida, es nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti